BBVA mejora entre la tormenta de la inflación y del impuesto a la banca. Contiene las pérdidas del año al 10% y la mayoría de los analistas recomienda comprar y mantener la acción pese a las dudas por el gravamen al sector. Recuerda darle a like y suscribirte. Despacito, aunque con buena letra, o mejorando. BBVA ha invertido la tendencia en bolsa desde que a finales de julio marcara mínimo anual, ha recuperado el 17% y ha reducido la pérdida en 2022 al 10,5%, llegó a superar el 20%. Sigue siendo uno de los bancos españoles en terreno negativo en el año junto con Santander, pero ha ampliado su ventaja sobre este. La presentación de resultados del primer semestre y la primera subida de tipos de interés del TSE en 11 años en el mes de julio han contribuido a marcar un punto de inflexión en la cotización. Y los analistas se inclinan por seguir confiando en la continuidad del tono positivo en el valor. Se pronuncian a partes iguales por comprar y mantener el valor, con el 48,4% de recomendaciones según el consenso recogido por Bloomberg. El potencial de revalorización llega al 34%, según el precio objetivo medio del consenso. Solo KBW tiene consejo de venta. El valor también ha digerido el efecto negativo del impuesto del gobierno sobre los ingresos extra del sector por las alzas de tipos. Del que se conocieron los detalles a finales de julio. Scoperatings estima que el impuesto se llevará entre el 35% y el 55% de los beneficios que obtenga el sector por la subida de tipos y créditos y se calcula que para BBVA supondría entre 280 millones y 310 millones para 2022 y 2023. La entidad vasca es de las menos afectadas, gracias a la diversificación geográfica de su actividad. Goldman Sachs, que espera un impacto negativo para BBVA por la medida de unos 250 183 millones en 2022, aguarda conocer los detalles finales sobre la implementación. De momento se muestra neutral con el Banco Español, aunque ha mejorado las previsiones sobre el negocio para el conjunto del año tras el buen balance del primer semestre, que reflejó un repunte del beneficio del 57%. Prevé un alza de ingresos del 11%, y considera que las claves para el negocio son el incremento de los tipos, que puede acelerar los ingresos netos por intereses en España, la evolución de la lira turca frente al euro, y los costes operativos por la inflación salarial y de tecnología. Ha subido el precio objetivo a 7,2 euros. Por su parte, Credit Suisse destacó el tirón de México, pero su posición neutral obedece a un posible deterioro en la calidad de los activos en este país, particularmente si continúan al alta los tipos, y a que la inflación persistente en Turquía se traduzca en ajustes mayores a los esperados en la filial que afecten al beneficio del grupo. Jefferies confía en que este escenario no se produzca, precisamente por la fortaleza de México, y recomienda comprar títulos. México y España fueron los motores de BBVA en la primera parte del año con crecimientos del 62% y 11,5%. Estos países representan el 53% y 29%, respectivamente, de las ganancias del grupo. Turquía, es el tercer mercado clave, tuvo un resultado de 62 millones después de aplicarse la contabilidad por hiperinflación, ya que se estima que los precios suban el 60% en 2022. Deutsche Bank, que aconseja comprar, hizo un pronóstico favorable sobre el futuro de BBVA tras conocer las cuentas, los ingresos y comisiones, especialmente en México, así como el control de costes y bajas provisiones, con una gran atención a España, deberían contribuir a mantener una elevada rentabilidad subyacente. FI confirmó el pasado mayo el ratín del banco en BBVAX con perspectiva estable. La agencia dijo que la decisión obedece a la resiliencia de los resultados a través de los diferentes ciclos económicos y a una buena eficiencia de costes. Para 2022 y 2023 pronostica que mantenga fuerte el crecimiento en préstamos, especialmente en los segmentos más rentables como consumo y negocios. Sin embargo, Fitch acaba de bajar la nota a garanti BBVA a bono basura ante la inestabilidad política en Turquía, que refuerza el riesgo de intervención del gobierno de Erdogan en el sistema bancario. Dale a like y suscríbete.